De Loreto, Zacatecas, el MC Neta, el Z y Alexander, algo bueno récord No voy a buscarte, tampoco voy a llamarte, no voy a extrañarte, incluso ya deje de amarte Intento no pensarte, porque si lo hago va a ser fácil lastimarme No ser aquel tonto que pensaba amarte, que con un beso solo lo hechizaste Que no dijo nada cuando te marchaste, porque todo estaba hecho un desastre No quiero nada de ti, tu amor fue un fingir, pero todo llego a su fin Este corazón es para ti, ya basta de hacerlo sufrir, si no lo quisiste tu pues hay alguien que si Ya no quiero verte, porque me has lastimado, ya deje de amarte, con mi corazón destrozado Debes de alejarte, a un lugar alejado, porque no quiero caer derrotado Cae y derrotado, ya no te quiero ni ver, no te quiero a mi lado, ya no quiero padecer De abundante tristeza, aunque tarde en comprender, esto todo se acabó, ya todo terminó No lo hagas más difícil, la historia se derrumbó, solo me queda pensar que algún día fui feliz A eso le dicen karma, espera que no tarda, yo ya puse mi alarma y no pienso en taparla Ya no quiero que regreses, no te necesito, todo se paga en creces, aunque tarde poquito No quiero que tu pienses, que seré aquel idiota, que se creyó tus falsas, ahora tu nombre explota De mi mente brota, ya no recordaré, de tu amor ninguna gota, seguro olvidaré Y a llorar a ti te toca, tal vez extrañaré, los besos de tu boca, pero ya no volveré Yo no quiero verte, porque me has lastimado, ya dejé de amarte, con mi corazón destrozado Debes de alejarte, a un lugar alejado, porque no quiero caer derrotado Yo no quiero verte, porque me has lastimado, ya dejé de amarte, con mi corazón destrozado Debes de alejarte, a un lugar alejado, porque no quiero caer derrotado Conmigo jugaste, dices que saldré a buscarte Pero que no lo haré, tú me rechazaste Todo ese amor que yo entregué Mujer, escucha ya no seré Aquel que decía que te amaba Ahora no recibirás nada, todo creí Dije no te iba a dejar Pero como si tú me lo hiciste Y ya alguien más que me hace sonreír Que me hace sonreír Ya no quiero verte Porque me has lastimado Ya dejé de amarte Con mi corazón destrozado Debes de alejarte A un lugar alejado Porque no quiero caer derrotado Ya no quiero verte Porque me has lastimado Ya dejé de amarte Con mi corazón destrozado Debes de alejarte A un lugar alejado Porque no quiero caer derrotado